Aquí en el Pinar se encuentran alrededor de 400 vecinos que fueron evacuados de la Restinga. Viven con la incertidumbre de no saber cuándo van a poder volver a sus casas, tampoco de lo que va a ser de su negocio y la mayoría de ellos dedicados al sector turístico. Al otro lado de la isla, en la frontera, los vecinos sufren las consecuencias del cierre del túnel de los roquillos. Son consecuencias sociales, pero también económicas. En la isla hay sensación de aislamiento y también miedo al futuro. Hasta aquí hoy se ha desplazado el presidente del gobierno canario, Paulino Rivero, para mantener una reunión con los miembros del PEVOLCA, el organismo que agrupa a científicos y autoridades en la coordinación de esta crisis sísmica.